Lamentablemente aquí se produce un vacío fuera de la pista, ahí donde no todos pueden ingresar. Pero ahí va a jugar San Miguel, San Miguel está en la esquina, superior de la pelota de San Miguel. Se la paso, Juan, se la paso, Jorge. Ya no ha pasado nada, me han diferido cuando el José García intentaba... ¡Gol! ¡Vicente Reyes! ¡Estaban esperando que volviera! ¡Gol! ¡Vicente Reyes sin margen, igual que la vez pasada! Es el segundo para San Miguel, don Lucho. Bueno, esto le pone más, como dice Jorge Rodríguez, le pone más pomiento al partido, ¿no es cierto? Porque quedando San Miguel con dos goles, con un gol sobre el equipo del Llano, algo pasó. Algo pasó. Ya empezamos a reclamar. Ya empezamos a reclamar. Eso no corresponde porque está dentro del reglamento. Está dentro del reglamento de darle al arquero la opción. Está el partido detenido, cuando el arquero se movió, lo autorizó un árbitro. Y ahora sí puede ir a ubicarse bien. Aunque pueden ser estrategias, pueden usarlo, pero los árbitros deben estar preparados para eso. Ahora acá también han habido cambios. Sacaron al arquero. Sacaron al arquero. ¿Qué es el arco ahora? Al que hicieron el gol, lo sacaron. Javier Fernández. ¿Él salió? No, estaba Vicente Martín, ingresó Javier Fernández. Ya, Javier Fernández, sí, claro. Ahora, aquí están vestidos igual. Ya, se inicia, se inicia el partido. ¿Se acuerda cinco minutos? Sí. No, tiró la pelota hacia afuera, algo pasó. La pelotita abandonó los límites del campo de juego. Estamos en diferido, en honor a la verdad. Y lo vamos a subir inmediatamente después. Exacto. Sí, lamentablemente, pero bueno. Sí, yo también. Vamos a probar en el entretiempo. Igual vamos a grabar en dos partes. La pelotita en poder de San Miguel a través de Vicente Reyes. Rodando con... Dejamín Valdivieso. Y este con Escoci García. La marca del Nico Fernández. Ahora toma la rienda el Nico Aguilar. Reyes. Núñez. ¡Muy cuidado! Había encendido en el área del llano. Hubo peligro, hubo peligro. Viene la contra del llano, te desquiafino. Remate elevado. Ahora salió para San Miguel. Combinación de García con Reyes. Pero el juez Molina indica que se tiene que iniciar en la mitad del campo de San Miguel. El Nico Aguilar con la pelotita. Se la virla el bicho Reyes. Haciendo toda su habilidad el ex... Talleres, el ex Novara. Controlando las acciones, el elenco de Camiseta Amarilla. La recupera para el llano, Nicolás Fernández. La combinación con Suto Caio Aguilar. El Nico. Prefiere el Rotecés para Esquiafino. Y este hace lo propio con Fernández. Esquiafino. Esquiafino. Fernández. La rienda corta de Valdieso. Rebote en su chueca. La pelotita en poder del llano. Remate Fernández. ¡El Nico Fernández! Remate de unos 23 metros. Vence el Benja García. Y la cuenta está 2 a 2, 2 y 8. Indudable que estamos frente a un buen jugador. Ahora viene un minuto justamente para que analicemos justamente este golazo. Indudablemente son esas cosas que siempre van a sorprender al que se piensa que Nicolás alma y juega. Pero de repente también tiene un tiro de lejos. La colocó de lejos y eso ya es la pasión de querer obviamente no echar en la desesperación como estaban cayendo. En un momento determinado, Chafino desesperado, tiró tapado. Son situaciones que tienen que ir cuidando para poder tratar de buscar el gol. Estaban abajo en el marcador. Lograron ponerse igualdad nuevamente. Esto, como dice Jorge Rodríguez, le pone más pimienta al partido. Indudable que le pone pimienta. Y todo está muy interesante porque no han habido mayores faltas, afortunadamente. Los típicos reglados de algunos que se ponen, quieren que descubren las cosas, pero no es así. Pero indudable el partido se ha llegado y está bien controlado por los árboles. Indudablemente que esto está marcando una buena impresión de que el partido se ha llegado y bien controlado. Ahora San Miguel nuevamente va a tratar de mantener un poco sorpresivamente porque se le va a venir el llano encima con un empate, así que ya no quiere ganar y necesita obligatoriamente ganar. Por lo tanto, eso es lo más importante y ahora San Miguel tiene que manejar los tiempos y va a ser el equipo que va a hallar el partido. Y si hay empate, nos vamos a la larga. Rebate José García de los parates. Cabe Fernández. Quiso hacerle la misma. Y ahora mire, ahora apareció el otro. El internebol. La chupaya ya al segundo tiempo, vamos a ir en directo. Vamos a guardar esto. No, mire, mire. Ahora apareció. ¡Opa! El Benja García han dado la intención. La pelotita. El poder de San Miguel atrás de Javier Núñez que merodea en el área del llano. Recupera. El elenco local atrás de Pierre Esquiofino. Esto comienza. Esto tenemos para rato, ¿eh? Sí, así como está. Mira, más que el de... Menos de cuatro, diez minutos. Menos de diez minutos. Ya estamos dos a dos. Y en menos de diez minutos esta cuestión se arregla. Recupera el bicho rey para San Miguel dos contra uno. La campaña de Javier Núñez. ¡Eso! Que pase, pase. Se viene Nico Fernández. Buscaba al Gavarrué. Se cumplen recién nueve minutos del primer tiempo. Esquiofino. Con Aguilar. Fernández. Se toma su tiempo el elenco local. Bocaquiafino. Bocaquiafino. La salida en la contra de San Miguel Atalí. El Fácil García. Se viene el Fácil, 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 Fácil. Intentó un lojito, ¿eh? Eso se la había en malar usted el 2005, ¿no? Así es. Como más de grande lucha Reyes. Ya. Salida Valdívese, el trazo largo buscando a Javier Núñez por el filo izquierdo. El Llano esperando el C-25. Ya nos está apretando como en el inicio del partido. García. Remate desviado. Reyes Valdivieso Venja Valdivieso No puede ante la chueca de Nego Fernández Pero andaba merodeando por ahí el bicho rey Que aparece como hombre en punta del elenco de calle Pirámide La salida del gabarro Trasó largo buscando esquina fino Va a favor del llano El quiero que aparece por el flanco derecho del ataque local Merodeando en el área y se estaciona En zona 7 Interviene el José García La salida de San Miguel con el cosi Se viene el hijo de la barraca Media vuelta Epa, epa, epa Casi lo hacen otra vez El segundo palo Vio como le ha ido Epa, epa, epa Y con una mano El remate del gabarro Aguilar Fernández El Nico Fernández Esos dos se conocen, ah Esos dos se vieron las caras más largas En el 2005 Sí Y en Europa también En Italia La salida de San Miguel Sanciona el juez Molina La pelotita en poder del llano Aguilar Esquiafino Hacia Maguel Piero La marca de Núñez Reclaman la impresión De infracción La parcialidad del llano Aguilar La marca del bicho Reyes Aguilar No No ¿Por qué? No En absoluto No, sí 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 ¡Opa! La del José García Y la reacción De Javier Fernández Para Fernández Abajo para Fernández Nico Fernández Salió del área propia Toma velocidad El Nico Le ayuda el bloqueo Un compañero Intervió el José García ¡Opa! Falta de Nico Aguilar Y azul Para el 88 Don Lucho Rey Esta sanción aplicada Por los jueces Sí La primera falta Fue fuerte Sí Fue bien aplicada Yo Lo iba a vaticinar Porque yo estaba viendo La actitud de ¿De Nico Aguilar? Claro Lo que pasa es que ahí Hubo un empujón antes Que no lo vieron los árbichos Yo no lo quise decir Porque Pero ahí tomó Indudablemente Que tomó al jugador mal Ni más ni menos Que al número 5 Que es jugador Experimentado Cuando lo toca Él sabe caer Y tal Lo que sí Por ahí Uno puede estar más fino Y de repente Cuando un jugador cae Puede dejar la mierda puesta Y cometer Eso Ahora ¿Qué indica esto? Que indica Indudablemente Que indica un tiro Libre directo A favor de San Miguel Con la suspensión azul Del jugador No cierto Aguilar Que Bueno Está jugando Contra su ex equipo San Miguel Era formado en San Miguel Pero ahora Está jugando en San Miguel Ahora la gente Empieza a pedir cosas Porque siempre Nicolás Fernández Como capitán Siempre va a presionar A hablar Indudablemente Que Eso a muchos No les gusta Bueno Ahí viene el tiro libre El José García En el punto En el punto De los 7 Menos 40 Frente a Gabriel Fernández Sigue en la orden 2 a 2 Cuando se cumplen Los 12 del Primero Don Lucho Nos queda Harta sopita Harta sopita Y al público Aplauden Don Lucho Sus conceptos Bueno Este partido Daba para todo En realidad Que La oportunidad Que tuvo San Miguel Perderla así Si lo logra hacer Habría logrado Dar más tranquilidad A San Miguel Y más desesperación Al Llano Porque el Llano Necesita ganar No empatar Porque si empata Van a la larga Y puede pasar muchas cosas Por lo tanto Tiene que buscar El resultado ahora Y bueno Se mantiene marcada La 2 Pero ahora está Con un jugador menos Mientras no se produzca el gol O cumple los 2 minutos Castigo que tiene Aguilar Ahora Cometer esos errores En un partido Tan trascendental Perjudica a su equipo Nada más No es que Simplemente Sea O circunstancial Hay una intención Clara Que apena la tarjeta Y a quien perjudica Es al equipo Entonces En este minuto El Llano está perjudicado Porque está Solamente con 3 hombres en pista Y ellos están completos Entonces Primero a soportar A soportarlo A soportar Indudablemente Los Los segundos Que quedan Y San Miguel Se puede venir encima Ya que no lo dice directamente Lo puede hacer jugando Se cumplen los 13 Del primero En el segundo Vamos en directo Y ojalá que haya Largo y más Pueda justificar No nos queda De otra Lucha Y la cinta Y la cinta Y va Así Vamos Elevando Pero bueno Nico Fernández Trazo largo Buscando Esquiafino Esquiafino Para Fernández Con un hombre Con un hombre Menel Llano Pero manejando La pelotita San Miguel Esperando Esquiafino Que comienza A merodear En el área San Miguel Haciendo Amagis Por aquí Por acá Recupera El bicho Reyes Para San Miguel La rienda Corta Nico Fernández Cosi García García Se prepara Atento Javier Fernández Ahora rota La pelotita El elenco De San Miguel Mire quién ingresó Con el número De San Miguel Un ilustre Otro que estuvo En Malargue Parece Usted lo vio Chiquitito Gonzalo Andrade El burrito Será él El máximo referente De San Miguel Yo creo que sí Ahí está Gonzalo Andrade Sí pues Así es Uf Uf García Remate elevado El Cosi Buscaba Javier Núñez Y Gonzalo Andrade Pone la paciencia La sapiencia La sapiencia El que sabe Cerrando todos los espacios El ya García García nuevamente Oiga Está intentando Con la picadiña Intentando Con la Se viene la contra La salida de San Miguel La salida de San Miguel A través de Javier Núñez Con el Cosi García Se cumplió el tiempo De suspensión Volvió el Nico Aguilar Sí, sí, sí tiene Tiene cuatro Y Molina Amonestó Amonestó a Florentino Fernández Lo amonestó Florentino que aparece como el técnico ese del llano Ahí está el diálogo Entramos Lo mira usted, ¿eh? Oiga, usted cada vez que transmitimos Todos lo miran, oiga ¿Hasta cuándo? El jefe de esta cosa Tiene que estar atento ¿Papá? Ahí puta vez Gonzalo Andrade La apuró el Nico Aguilar Bien Y Javier Fernández preguntando ¿Cuánto queda para el final del primer tiempo, ah? Hay tiempo todavía Nico Fernández En zona siete El Benja García Cerrando el primer palo Salía el Cosi García Con Vicente Reyes El bichito La marca el Gaba Rued Y ahora Nuevo encontrón del Nico Aguilar Con el Cosi García Fue en media rara Y en la jugada ¿Ah? Sí, pero ¿Y quién se la hizo? El Nico Aguilar Lo que era lo postre Lo derrope Lo paga Hacerlos caer Dice usted Molina ordenando La distancia Comunicación entre los jueces Leyes o no Amonestado 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 ¿Quién? El 4 de El Gabo Arrué El remate Primera De Gonzalo Andrade El burrito El secreto Del juego Es jugar callado Tranquilo Sí, pues Pero es que La adrenalina Los luchos Están jugando La adrenalina Es para Se nos tiene prohibido Habla Ah, sí, pues Obvio Masi papá Está mirando Javier Núñez Haciendo el amago Se quedó sin ángulo El rebote Lo toma el Piero Escafino Pero a la contra del llano Salió el Piero Por la derecha Hacia el amago Ya le cerraron los espacios El José García Dos a dos la cuenta Cuando restan 9 con 40 Para el final Y se la presenta Para el remate De Nico Vilar Trabao Por la chueca De Gonzalo Andrade Reinicia Todo el bicho Reyes Combina con el José García Y algo así Intentó Pero Javier Fernández Atento Con cada tajasta Creciendo Javier Fernández El Nico Aguilar En zona 7 ¿Qué pasa, eh? Le cometieron falta A Javier Núñez Y el diálogo De Nicolás Fernández Su calidad de capitán Con Eduardo Molina Amonestado el Nico también Tenía Tenía Amonestación Tenía Ahí están con la libretita Ahí anotando Molina Ah, muy bien Ahí Confiando con uno De los requerimientos De los árbitros Andar con la libretita Y el lápio, ¿no? Salía Gonzalo Andrade Rosé para José García García El remate de distancia Pues Es lo que hay No va, ¿o no? Gonzalo Andrade Intentaba Ante el Cabarrue Pelota dividida Sanciona el juez Molina Y restan Recién 8 con 56 Dos luchos Tenemos Para rato Acá aparece, ¿eh? Fernández El remate de distancia Es que afino La media vuelta La marca de García Gabo Arrué Es que afino Es que afino Remate elevado Atento el Benja García Ahora salía para San Miguel El llano está un poquito desordenado Sí, no Si está fuera el partido Si sale el partido Y ahí Les pasó El viernes pasado Si el capitán se sale Sale todo El que menos puede perder la calma Remate del bicho Reyes Otro gallo estaría cantando Como dice el lugar común Es que afino El Gabo Arrué Es que afino Buscaba Con un centro aéreo Al Nico Aguilar Y veo el medidor de internet Y me molestaba Porque está mejor el internet Ahora por la chupaya Así que en el segundo tiempo Vamos en directo Sí Porque teníamos tan bien Con la sintonía De un lucho Miren lo que está abarcando No puede salir Todo perfecto Con la chupaya Cosi García Habrá salida para El llano Cuando la pelotita Abandona los límites Del campo de juego Restan Siete con cuarenta y dos Salía de Fernández Con esquiafino Esquiafino Merodeando en el área de San Miguel Está el Piero La rienda corta de Gonzalo Andrade Arrué Remate trabado Número cuatro Limpia la casa El Gabo Mardones Combinando con el Bicho Reyes Andrade Cosi García Bicho Reyes Verollando en el área de El llano anda el Bicho Pero no sea Alcanzó a retroceder Para el Cosi García Cosi García El Hijo de la Barranca Rápido a distancia Atentos Javier Fernández La salida Del llano Otra vez del Gabo Arrué Por la derecha De su ataque Se estaciona En zona siete El número cuatro Arrué La rienda corta Del Gabo Mardones Cuando había Un encontrón Ahí entre Andrade Y Fernández Dos que fueron Compañeros Dos que integraron La generación Del tercer lugar Del cuarto lugar En Angola En 2013 ¡Oh! Rebate Cosi García Dar el parante Derecho De Javier Fernández Viene la contra El llano Es que afino No logró controlar El número 22 El llano retrocede Sus posiciones Dos a dos La cuenta García El rebote Lo toma el Gabo Mardones Gonzalo Andrade García Cinco minutos finales García Buscando el Gabo Mardones Que estaba de punta de lanza La barca de Esquiafino Esquiafino Recibe el Gabo Mardones No Del Gabo Arrué Está el Gabo Arrué Entre el llano Y el Gabo Mardones En San Miguel En el remate Esquiafino Viene el Benja García En el despeje Recupera Gonzalo Andrade El burrito Seguen el burrito Haciendo amague Para sacarse la marca De Arrué Y habilitar Al Josi García Andrade Combinando con Reyes Reyes en la cancha Y Reyes Que tenga uno Aquí al lado Recupera El Nico Aguilar Para el llano Pase segunda Tercera Tercera Cuarta Milita El Nico Fernández Fernández La marca Del Josi García Eida Mio Están cautelosos Ambos equipos En estos últimos Estantes En el primer tiempo Lucho Vieron el apriete Un poco Del arbitraje En el sentido De cobrar Tristamente La unción Están jugando Tratando de buscar De la mejor manera El tanto Como debe jugar El hockey No entrando A cometer faltas Ni con una marcación Con faltas Posteriores Que pueden implicar Digamos Contragolpes Sino tratando De manejar La pelota Manejar los tiempos Más que nada Y tirando a distancia Y los contragolpes Que corresponde Al llano Tiene la posibilidad Por ahí Pero vamos a ver Si la marca Que tiene Obviamente San Miguel Le permite A ver Siempre Tiene opciones Pero mira Como marca San Miguel Con tres hombres En la media Contragolpes Con el número 33 Se viene La contra San Miguel A través Del Benja Valdivieso Atento Javier Fernández La portería Del local Restan Tres minutos Con cuarenta Y se nos va La primera etapa Dos a dos La cuenta El remate Del Nico Aguilar La contra De San Miguel Le doblaron Es que afino Fernández Aguilar Fernández Es que afino Intervino El Benja Valvieso Se viene El Benja Tres contra Uno El Benja Combina Con García La salida Del llano A través De Aguilar Fernández Fernández Que hace el amago Se quedó sin el ángulo Ante la marca De Javier Núñez Dos con veinte Restan Y nos vamos Al descanso Intentaba sorprender Nicolás Fernández No puede Ante la presencia Javier Núñez Que se llevó Colaborando Para habilitar La albeja Valvieso La marca Del Gaborré Valdivieso Alcanzó a habilitar Al José García Que entra por el Flote izquierdo El José García Que intentó un lujito Intentó un lujito Y el José García Mostrando todos Sus atributos Ambos equipos Para Irse en ganancia Al entretiempo Cuando ingresa Camilo Andrade Con el setenta y siete De San Miguel Se tira las acciones Ahí se viene Camilo 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 La marca De Es que afino Prefiere poner la pausa El vino El cambio de frente Para entrar Por la derecha El José García Hizo rebotar la pelotita Pero no se la vino El Cabarré Pero la pelotita Aún en poder De San Miguel Andrade Valdivieso Cortito para el José García La pelotita pasa A posesión De Llano Supercasó Cuando restan Uno con veinticuatro Y hay tiempo Dos luchos No nos dieron Pausa En este último instante No pueden estar Permiteos ahí Dando instrucciones De San Miguel No es minuto No es minuto No eso no es minuto No han pedido minuto O lo dieron Por minuto Solamente No No siempre No es minuto Molina con Javier Fernández Si si Está viendo Lo que pasa es que Molina está apoyando Al arquero Que le pidió Obviamente Ahora Muchas veces ocurre Esa posición De darle el tiempo Cuando De su equipo Al arquero Es cuando está abierta Está en su zona O la tiene su equipo Y ahí Iban en ataque Y la tenían en su zona Así que no Está todo dentro De lo reglamentario Ahora Si se molesta Incluso ahí hay una Bonestación ¿A quién? Ah San Miguel Una bonestación A San Miguel Y ahora Reinicia El que tenía la pelota Reiniciar a todo el llano Resta uno con veinte Es que afino Es que afino Aquí intenta la incursión Buscaba la entrada Del Nico Aguilar No funciona Se viene la contra De San Miguel A través del mismo Envergable Y eso no puede Entra la presencia De Arobe Ahora era Andrade Es La disputa con Aguilar Le sanciona Falta A San Miguel Ya nos pondremos Al día con la tabla Un minuto Y nos vamos Al entretiempo Andrade El despeje de Fernández La salida del Nico Se viene el Nico Fernández 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 Atento el Benja García La contra de Javier Noñez Para San Miguel Habilitando Camilo Andrade Se viene Camilo Prefiere retroceder Prefiere controlar la bochita La entrada de José García Sol La intenta colocarla Pero Javier Fernández Atento el portero del llano Últimos 10 segundos Del primer tiempo El Chiafino Se la ve el lado Valdivieso Se viene el Benja Remate El Habilitado 3 segundos finales Finaliza la primera etapa Empate 2 a 2 Cortamos Y volvemos ¡Gracias!